¡Qué revoluciones! Que dejen un legado grande, grandes marcas, grandes huellas, grandes cicatrices, grandes improntas. Bendícelos y conviértelos en hombres y mujeres para los demás, en el prójimo que necesitan los demás. Vayan al mundo y permitan que los propósitos de Dios se cumplan en ustedes. Amen su prójimo, sean solidarios, no paguen a nadie mal por mal y que el águila del éxito los lleve en sus alas. Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas a esta cuadragésima quinta graduación. ¡Juntos sí podemos! Muchas gracias. Con este símbolo de este birrete, de los 1.060 graduandos que en este día han cumplido con los requisitos exigidos por cada una de las facultades y que al día de hoy les confiere la autoridad de obtener una titulación. Recibanos. Muchísimas gracias. Finalmente apreciados graduandos y graduandas, nuevamente les felicito y auguro para ustedes los mejores éxitos, recondándoles que apenas se encuentran en la orilla del inmenso océano del conocimiento profesional. De manera que el reto está planteado, atrévanse a seguir adelante, arriesguense a volar alto, sea su límite el cielo y háganlo todo para la gloria de Dios. Es un placer para mí ser reconocida por esta grandiosa universidad. Muchas gracias. Hoy que arribamos a esta tan anhelada meta, quiero decirles que esto no termina aquí, que apenas es el comienzo para poner en acción todos los conocimientos adquiridos, para desarrollarnos como lo que somos. Juntos sí podemos. Muchas gracias. Bendiciones. Levanten su nave y siguen hacia arriba porque las ratas no soportan la altura. Que Dios les bendiga. Felicidades. Bendiciones.